La tradicional colación en base a comida preparada que reciben a diario los alumnos del Liceo de Hombres de Puerto Montt esta semana deberá ser reemplazada por una de raciones frías. Todo debido a la presencia de roedores que provocó el cierre de la cocina al establecimiento por parte de la autoridad sanitaria. Un hecho que generó la molestia de los más de mil estudiantes que a principio de año habían advertido ya al jefe del Departamento de Educación Municipal de Puerto Montt, Ricardo Langeon, sobre esta incómoda situación, exigiendo una total desratización del edificio que nunca se realizó. Nosotros avisamos y lo pusimos en un petitorio interno que le pusimos a don Ricardo Langeon a principio de año que nos pidieron y fue uno de los puntos y se lo comentamos cuando vino a ver el establecimiento y le pedimos que hiciera una sanitización y una desratización del establecimiento completo porque hoy día lo pudimos ver solamente en la cocina pero nosotros vivimos todos los días con fecas de ratón en todo el establecimiento. El martes las encargadas de cocina y algunos alumnos de cursos superiores se percataron de la presencia de sendos ratones caminando sobre la comida, lo que motivó el reclamo y el cierre del local por lo que ahora, y según informaron, hasta el viernes recibirán un sándwich y una leche a modo de colación. Pero ahora se le está dando una colación fría porque tenemos cerrada la cocina, porque está infectada con ratones. A pesar de los intentos que hicimos por comunicarnos con el jefe de educación municipal de la capital regional, Ricardo Langeon, esto no fue posible debido a la información de última hora respecto de su renuncia al cargo este miércoles. Sin embargo, el propio presidente del centro de alumnos señaló que ya está comprometida una sanitización del establecimiento para este fin de semana, medida que no los deja conformes ya que exigen el cierre del liceo hasta que esto ocurra efectivamente. El fin de semana se va a hacer una derrotización del establecimiento entero, pero nosotros no estamos de acuerdo con eso porque encontramos que se debería cerrar el establecimiento porque los mismos alumnos están arriesgando su salud. Con la salida del año, los alumnos esperan que el próximo jefe comunal de educación oiga sus demandas y no sucedan situaciones como la desagradable presencia de roedores entre medio de la comida al interior del tradicional establecimiento puerto montino.